¡Bienvenido a Láfter, buenas noches, damita, caballero, mi intención no es molestarle, solo traerle este humilde programa, a ver, ahora mi yo. Sí, un programa que no llega a ser lo suficientemente serio para ser considerado un noticiero, pero que tiene mucha más credibilidad que casi todos los políticos de este país. Así es, así es. Además, como dicen los locutores, que hoy día, hoy es miércoles. Miércoles, me encanta que siempre dicen que miércoles es el ombligo de la semana. Ahora sí, el miércoles es el ombligo de la semana, el jueves viene a ser como el otro agujero de la... Bueno, con eso arrancamos. ¡Bienvenidos a Láfter! ¡Bienvenido 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 a Láfter! Así es, nada de nada, porque el ex vicepresidente Oto, no, 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 ese no, ese no, ese es el de los Simpsons, no, Oto, 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 el del apellido inimpronunciable, Oto Saucenueve, Oto Shawarma, Oto Shumage, Schoenager, 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 la cosa es que él dijo que ya no va a ser candidato a la alcaldía, no, 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 es como no hacer nada, porque como sabrán gente, público que está del otro lado, en febrero del 2023 habrán elecciones, por eso es que siempre digo, y siempre decimos aquí, habrá elecciones, y que dije, habrán, a mi me contrataron para corregirte básicamente, en el contrato dice, en el contrato dice, corregir a Víctor, está bien, como sabrán, en el febrero del 2023 habrá elecciones, ¡Que arda Troya! Por eso es que siempre decimos en este programa, que este año es electoral, No, 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 es electoral, No, pero estoy diciendo bien, aquí no me vas a corregir, electoral, Electrooral, Roy me enseñó una muñeca que la conecta y que es electoral, No, 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 sigue, 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 para que no nos cancele, por favor, sigue, Nuestro querido radiodifusor, Guayaco Uniceja, dijo que él no va a ser candidato, pero sí decidió postular a su bifi, Pedro Pablo Duarte, ¡Wow! Duarte, Duarte, es que no es Duarte, yo juraba que era Duarte, No, no es Duarte, o sea, si ser Duarte ya es aniñado, ser Duarte, Es como... Extra niña, claro, es como que te quitaran las zetas, o sea, Víctor Arau, Víctor Arau, Ave Jaramayles, 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 Roy Marur, Marur, ¿Y quién es Pedro Pablo? Bueno, eso nos preguntamos todos, y justamente este programa que es informativo, te lo explica en una pequeña semblanza de este gran personaje, Pedro Pablo Duarte, Debe ser familia del Brer, de ley. Pedro Pablo Duarte, ustedes dirán, ¿What the fuck? ¿Quién es ese tipo de frente altiva? Bueno, al parecer los papás eran fan de los pica piedras, para poner ese nombre, Peter Paul, o Pedro Pablo, para quienes no sepan inglés, tiene experiencia en el sector público y privado, posee un máster en comercio exterior en la Universidad Rey Juan Carlos de España, ¡He viajado el muchacho! Trabajó en el municipio de Guayaquil hasta el 2016, y en 2019 se convierte en gobernador del Guaya en el gobierno del no tan querido, pero siempre memeable, Lenín Moreno. Cerró el puente de la Unidad Nacional con volquetas en las protestas de octubre. Ahora es el presidente de la Fundación Progresa con la que hace proyectos de seguridad, salud y deportes en barrios de escasos recursos. Bueno, pero Pedro Pablo Duarte no ha confirmado aún su participación para la alcaldía, pero tampoco nos vamos a hacer los tontos, los... Y era obvio, o sea, démonos cuenta, o sea, de pronto, de pronto está haciendo un trabajo desinteresado, y de pronto está tomándose muchas fotos... Les encantan, ¿no? De pronto se ponen súper fotogénicos. Con un ligero tinte solidario, con un ligero tinte político, pero si le dices político, dice... No, a mí no me llames político, a mí, llámame humano. Llámame amigo. Llámame amigo. Yo no soy un político, soy tu vecino. No eres tu vecino, vives en zambo. No. No. Ahí está, miren las fotos, miren sus videos, o sea, es evidente. Pedro Pablo Duarte, Fundación Progresa. Pero loco, tiene hasta una colilla de cierre para sus videos. Ya, si le pones colilla de cierre... ¿Eres candidato o youtuber? Una de dos. Sí, sí, claro. ¿Qué me estás ofreciendo, Pedro Pablo? ¿Qué me estás vendiendo, amigo? Entonces, sí, claro. ¿Me estás vendiendo algún producto? Pero no, es que... Sobre todo ponme esta última foto, mira. Esta última foto, no sé realmente qué expresarla. O sea, no sé... Esa cara podría ser de felicidad o de incomodidad también. Les encanta besar viejitas, ¿no? O sea, me recuerda... Es que todo lo que pasa en este país siempre te va a recordar a lo mismo. Apolo vaquerizo, o sea... Se vuelve... Claro, si tienes... Modo Apolo vaquerizo. Bebe de santo viejita y pones el fondo. Pones el fondo que ponía Apolo y ponme un fundido. Y estamos con las abuelitos y las abuelitas. Y ahí le hacían las transiciones, ¿no? Y van a quedar hablando. Y entonces rompí el corazón. Un abrazo para Apolo. Yo lloraba con Apolo. Miren, ese niño es mongolito. No sé tú qué piensas si de pronto hay un buen contrincante para la alcaldesa. No, hasta ahora por lo que se ve no hay contrincante para la alcaldesa. ¿Tú crees que no haya nada de decir que le haga la pelea? No sé. Porque ella también está inaugurando obras o sospechosamente en tiempo de elecciones. ¿Viste lo del video de la piscina? Sí, sí. Una piscinota y con olas, mijo. Yo voy a estar el primerito, voy a estar ahí. Ya que nadie me lleva a la playa, ya voy a ir para allá. Ya nos vamos con la alcaldesa a bañarnos. Ya dijo que hay que ponerse bikini. Ahora, otro que está postulándose o no postulándose, que anda indeciso, que dijo que sí, pero no ha sido como un sí muy formal, es el ex prefecto Jimmy Jairal. O sea, él como que sí, pero no. O sea, oficialmente no ha dicho así, yo quiero ser alcalde, pero hay fotos como esta, por ejemplo. Una cosa normal, ¿no? Como que tú te reúnes con tus amigos y hay un montón de gente. Claro, es que todo el mundo se reúne, ponen el nombre de las camisetas, de las gorras. Claro, o sea, montó, me dices una reunión tuya, así, no, voy a reunir aquí en, ¿cómo se llama la zona donde viven tus panas? Allá en Quito. En la floresta. En la floresta. En la vicentina, la vicentina. En la vicentina, hay un montón de manes con, mira, un montón de manes con camisetas con la cara del ave. Una gorda y la lista 69 es tu número. 69 sería mi lista, obviamente. Es el número favorito del ave, pilas. Ojo, 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 ojo. 69 y las camisetas del ave todo gritando, el ave, el ave, el ave, el ave. Y tú dices, yo no soy candidato, yo soy tu amigo. No, pero, pero, ¿sabes qué? Pero Jimmy General, sí ha dicho, sí ha dicho, también hay que ser sincero. ¿Ya dijo, ya? Ya, ya dijo que sí tiene la intención de estar ahí y ocupar el, 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 el puesto de. El, el sillón de Olmedo. Eso, yo iba a preguntar, ¿cómo le dicen acá el sillón de Olmedo? El sillón de Olmedo. También puede ser el baño, ¿no? Pero, eso es por ahora, así que no sabemos. Yo, yo, yo esperaba que Otto haga algo, pero dijo a Otto perro con ese hueso. ¿Otro? Igual, cambiando de tema, porque en este país pasan un montón de cosas. O sea, sí se han dado cuenta que en este programa, en el After, le damos durísimo al presidente, al gobierno. Sí. ¿Por qué? Pero, ¿saben qué? Lo hacemos porque no está cumpliendo promesas que hizo para llegar a la presidencia. Eso de cambiar el país de 100 días, ya fue. O sea, sí, sí ha cambiado en 100 días. Bueno, no sé. Ha cambiado, ha cambiado mucho. O sea, yo hace 100 días no estaba así. O sea, hace 100 días no estaba así. Te imaginas que hubiera ido de vacaciones de 100 días y ahora no sé, ¿qué tú, güey? ¿Qué pasó? Es cuando dejan a los hijos encargados de tu casa, así que, ¿qué pasó? Y también, oye, no nos olvidamos lo de la, lo de la Virgen. Encontraremos la tecnología moderna para que la Virgen de Quito gire al sur. Y también dijo que iba a mejorar la educación. Y mira. Universidades libres y jóvenes libres de estudiar lo que ellos quieran en la universidad y no lo que les diga el gobierno. Y si quieres saber cómo se está complicando la educación superior y que tal vez muchos estudiantes no van a poder estudiar lo que querían después del corte comercial. Ya volvemos con más, con más del Aftes. ¿Quieres que les baje la alegría? Les bajo la alegría. Bájale la alegría. Hablemos del gobierno. Es que no se ayuda, no se ayuda este gobierno. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Que el gobierno prometió que iba a mejorar la educación y que los estudiantes iban a poder estudiar lo que querían. Sí, él dijo, él dijo, él dijo. Y dijo que iba a cambiar el país en 100 días. Universidades libres y jóvenes libres de estudiar lo que ellos quieran en la universidad y no lo que les diga el gobierno. Pues ahora Alejandro Rivadeneida, secretario de Educación Superior, dijo en una entrevista a El Comercio que no hay cubo para tanta gente porque todo el mundo quiere estudiar las carreras clásicas como medicina o como leyes. Para darte un ejemplo, en la Universidad Central de Quito hay 250 cubos para medicina. ¿Y sabes cuántos aplicaron? ¿Cuántos? 3 mil chicos y chicas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Yo no sé cómo vamos a hacer. A ver, tengo esta propuesta para los chicos y chicas del Ecuador que quieren elegir qué estudiar, los que quieren estudiar medicina. Ya no, dejen de ver esos programas de médicos donde todos están guapos y todos agarran entre ellos y la pasan bien. Grace, Grace, Anetum. No, no. ¿Alguien le pide un orto, God? Mejor vean videos de cómo están los médicos aquí. Al final hay un sistema que está fallando y hay 85 mil personas que se pueden quedar sin estudiar. Poquitos, ¿no? O sea, 85 mil que son personas que están propensas a delinquir o algo peor. Y también, ¿no, chicos? Hacerse youtubers con un programa de parádola o algo así. O este programa. O ustedes podrían hacerse comediantes. Así que, gobierno, por favor, párrenle en ese problema. Y chicos, también piensen en otras carreras, ¿no? También de que los chicos, en el futuro, siglo XXI. Y si quieren ser médicos, no sé, creo que como que piénsenlo bien, ¿no? Sobre todo si quieren trabajar en... Noble carrera. Ahora, en otras noticias, y quiero conversarles algo un poco diferente, porque siempre hay malas noticias, siempre. Pero siempre recordamos que somos ecuatorianos, que tenemos las Galápagos y nos llenamos de orgullo. Que tenemos encebollado a un dólar cincuenta y nos llenamos también de orgullo. Y nos llenamos de encebollado. Pero hay otra cosa hermosa que nos tiene contentos, y es que nosotros estamos en el Mundial. ¿Sí o no? ¡La E! ¡Ahí está la E! ¡El E! ¡El E! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta. Ya, ya, ya bien. No quiero ser mala onda, no quiero ser siempre el portador de malas noticias, pero parece que a Chile no le gusta eso. ¿Cómo, cómo? Ajá, ellos dicen que Bayron Castillo, nuestro Bayron Castillo, no es ecuatoriano. ¿Qué? Exactamente, hace rato están con eso, pero ahora la Federación Chilena de Fútbol ya fue con una queja formal a la mismísima FIFA, a la FIFA, pidiendo que se le quite los puntos a nuestra selección en todos los partidos donde jugó Bayron Castillo. ¿Te das cuenta de eso? Espérate, no, 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 no. ¿Por qué hacen eso? Escucha, escucha, porque ellos dicen que él es jugador colombiano y que no es ecuatoriano, que no es hecho aquí. Y si eso prospera, si llega a pasar eso, chao, Qatar 2022 para Ecuador. No, 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 pero ¿cómo? No puede ser, o sea, Bayron, no. Cálmate, cálmate, cálmate. Al parecer es poco probable que suceda eso. No, 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 es que verás. De hecho, la federación ya sacó un comunicado oficial. Básicamente dice que Bayron Castillo es más ecuatoriano que la sal prieta. Hermoso. Es más nacional que el chimborazo. Hermoso. Más tricolor que el solitario George. Hermoso. Más típico de acá que el embarazo adolescente. No, 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 espérate, no, no, eso, 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 bueno, la cosa es que es un bajón terrible. O sea, qué feo de parte de Chile querer clasificar haciendo ahí sus maniobras en la mesa y no en la cancha, pues. Exacto. Oye, oye, peleale abierto, peleale abierto. Esa expresión nunca había escuchado. Peleale abierto. Claro, peleale, o sea, no lo agarre, peleale abierto. Ah, ya, ya, eso es de UFC, de UFC esa cosa. No, es de la cancha. Yo sé. Roy, 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 hay que sacarla para ser al lado. Oye, oye, escuchen, escuchen, no es la primera vez que Chile hace esto. Ah, ya viene. Exacto, no es la primera vez que Chile se mete ahí, medio raro. Por eso nos dio una gran excusa para los guionistas súper creativos que tenemos acá. Yo también soy guionista. Para toda esa gente se nos ocurrió crear un segmento donde revisamos la historia. Y te presento hoy acá. Hoy con Will, hoy con Will, hoy con Will. ¿Cómo se llama? En 1973, la Unión Soviética no quiso jugar el repechaje en Santiago por la situación política del país araucano. Golpe de estado de Pinochet y torturas en el Estadio Nacional. Y se clasificó presentándose al partido para hacer un gol ante nadie. En 1989, Chile necesitaba ganar en Brasil para clasificarse a Italia. El arquero Góndor Rojas fingió ser agredido por una bengala y se autoinfligió heridas con una hoja de afeitar que tenía escondida en el guante para hacer más drama. O sea, Carolina y Mare no le llegan pero ni a los tobillos. Chile se retiró de la cancha, pero cuando se supo la verdad, Brasil fue al Mundial. Chile, Rojas fue suspendido de por vida y la Roja, o sea Chile, no pudo jugar las eliminatorias siguientes. En 2017, Chile se dio cuenta que Bolivia hizo jugar a Nelson Cabrera, jugador paraguayo nacionalizado boliviano. Como Cabrera no cumplía requisitos mínimos para poder jugar, la FIFA le dio la razón a los chilenos y se les otorgó los puntos. Al final, Perú salió también beneficiado y gracias a esto, llegó a Rusia en 2018, mientras Chile se quedó en casa. En este programa se aprende también de historia, para que veas, de historia deportiva. Sí, y cosas que realmente yo no sabía, o sea, esta nota de que Chile hace, o sea, no quiero decir ahogado sucio ni ácido sucio, pero es como, loco, así no se juega. No se juega y además a mí sí me peña la selección chilena. Pero bueno, ya van a acabar quedando mal solitos como esta vez. La mano, fíjate, fíjate lo que hace Carrasco. Por favor, Carrasco. Ay, Chile, Chile, Chile. Lo que yo sí sé es que nosotros con el F sí vamos a ir al Mundial. Y nosotros, y nosotros, nosotros, nosotros. Porque desde el Amazonas no sabemos. Tienen los derechos y el after al Mundial, el after a Qatar, porque aquí más van a mandar. A los de noticias no. No, están aburridos. Déjenlos ahí tranquilos. A Milton Pérez. ¿Qué hace Milton Pérez? Mándenos a nosotros, ya saben, el after a Qatar. En Qatar está el after. Pongan lo que les dé las ganas, pero pongan algo. Y una cosa, para irnos a comerciales, para irnos a comerciales, vamos ahorita al corte. ¿Pero con qué lo vamos? Con un cantico, para hacerles acuerdos nomás que Chile lo va a cantar, 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 Chile lo va a cantar. ¡Ya, último blocker! ¡No! ¡Bravo! Como se dieron cuenta, a mí hoy me ha tocado corregir varias veces a Víctor en el... para que tenga un buen español. Es que en este programa, insisto, aprendes. Y tenemos hasta un diccionario. Es que estábamos hablando mal. Tenemos un diccionario sincero, pero este es sincero, de la lengua. A ver. Precandidato, ser perfecto y sin errores, que lo único que tiene con ustedes es buena intención y una hermosa voluntad. Es un ser de luz que ama a todos, a todas y a todes. Y por supuesto va a negar que es candidato solo hasta que sea candidato. Lo que se ha dicho en redes sociales no es verdad. Burgomaestre, en forma aniñada de decirle al alcalde. Queremos dejar a un lado todos los insultos. Policía municipal, el terror de los vendedores ambulantes. Ten piedad, señor, ten piedad. Soy de Ecuador, ten piedad. Podemos ir en paz. Podemos, gracias. Uno aprende bastante realmente con este diccionario, pero ahora vamos con una mala noticia para Iván Saquisila. Roy. Tengo una mala noticia para Iván Saquisila, es el presidente de la Corte Nacional de la Justicia. Víctor me va a explicar. Así es, yo te voy a explicar. Lo amo, lo amo. Iván Saquisila, es decir, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Bien, exactamente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y todas las otras personas que han querido extraditar al ex presidente Correa se quedaron como condoritos. Así como se quedaba. Plop. ¿Por qué? Putum. Porque la justicia de Bélgica, pues, básicamente les dio yuca, o mejor dicho, les dio alta belga. Y básicamente dijo que no iba a aceptar ningún pedido de extradición para el machín. Oye, ¿le quieren? ¿Ya que se dan a ser de presidente en Bélgica de una vez? Sí, pues. ¿Ya que se queda allá? Si aquí fue un presidente de la Bélgica, ya puede ser un presidente belga. O sea, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No depende de quién lo diga, ¿no? O sea. No, no, señor. No, señor. Las autoridades belgas advirtieron este 6 de mayo que no aceptarán ningún tipo de esos procesos. No, no quieren nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia afirmó que no atenderá este tipo de solicitudes de petición judicial. Sobre todo, ¿por qué? Porque sobre todo si están como así, tapiñadas con esta cosa de procesos políticos. O sea, es que está diciendo, traduzco, si hay motivos políticos, no va a extraditar a correr. Así es, así es. Y hay otros motivos, ¿no? Hay millones de motivos. Para algunos que dicen, acá no lo decimos nosotros, dicen que hay millones de motivos también para votar. Y esto, por supuesto, hace quedar como puerco al canciller Juan Carlos Holguín, que él ya había mencionado que con la condición de refugiado del machi se lo podía extraditar de alguna u otra manera, pero ya no. No se puede. Ahora, Iván, sáquensela. Salud. Le dijo unas palabras fuertes a Correa. Aquí está. Te salvaste de mí, maldito. Por si acaso, eso no fue lo que dijo Sáquensela Correa, es un chiste. O sea, ese ni siquiera es Sáquensela. Porque luego se ponen con que sí, que... ¡Eso no dijo! ¿Y por qué ponen? Fake news. ¿Por qué desinforman? ¡Es un chiste! ¡Esto no es un noticiero! Siempre hay que hacer desacuerdo. Sí. Siempre hay un Gil que está aquí como usted. La cosa es que durante el 2018, 23.443 personas pidieron protección internacional en Bélgica. La mayoría de ellas provenientes de Siria, Palestina, Afganistán e Irak. Y entre todas estas personas había uno, un ecuatoriano, Rafael Correa, que pedía posada por amor de Dios. Me pido posada por amor de Dios. Me pido posada por amor de Dios. Abranos la puerta, Rafa ya llegó. Abranos la puerta, Rafa ya llegó. Ahora que el expresidente Rafael Correa cuenta ya con esta protección, con esta súper protección, pues va a tener un pasaporte de refugiado que le permite viajar por todo el mundo. Ah, qué bien. Imagínate, así como que... No es el hermano corriendo así por todo el mundo. El mapa dando vueltas es el hermano así. Pero hay un país al que no puede ir. ¿Cuál? Solo uno. ¿Cuál? ¿Y qué es al que más quiere ir? No. A este. No puede venir acá. No. O sea... Lugares del mundo donde no puede viajar Correa. Ya, esto es como... Claro, como doña Florita cuando le dice... Kiko está con todas las flotadoras. Dice, me puedo meter el agua así, pero no te vayas a mojar. Que claro, Correa es donde más quiere venir. Es acá, pues. Acá está su... Acá no puede venir. Donde él llega a venir, se le acaba toda la... Es como Cenicienta después de las dos. Ya, putún. Ya. Se le acaban todos los poderes. Putún. Entonces ya lo saben. Acaba con las ratas otra vez. Y ya. Y bueno, muy bueno. Y bueno, bueno, bueno. Oye, ¿qué tal? Si es que ya dejamos un poco las noticias y nos vamos a... A escribir unas notitas de amor. Me gusta eso. ¿Quieres unas notas de amor? De notas de amor. Bienvenidos a las notitas de amor, porque es tiempo de amar. Hace falta amor en ese país. Y sobre todo, cartas de amor a quienes más los necesitan. Que son estas personas de la política que sufren mucho bullying. ¿A quién tú quieres hacerle una carta al día de hoy? Al personaje de moda. A Carlos Poli. A Carlos Poli. ¿Qué le podría decir? Ya sé. Querido Poli, ahora que estás con problemas en los Estados Unidos, realmente te has dado cuenta de que no tienes amigos de mucha confianza. Ahora el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. ¿A qué le puedo poner? Oh, ya sé. Querido Iván, Saquicela. Bueno, ahora que no puedes extraditar a Correa, te has dado cuenta que en la vida es como dice Juan Gabriel. Ya no te aferra. Ya no te aferres a lo imposible. Deja ir. Deja ir. Deja ir. Suéltalo. Soltar es amar. ¿A quién más, querido AVE? Al ministro del interior. Al ministro del interior. Al Pato. Al Pato Carrillo. Al Pato. Al Pato. ¿Qué le podría decir? Querido Pato, cua cua. No, mentira. Querido Pato, tú como ministro del interior eres muy valiente. Si yo fuera ministro del interior, ya me habría hecho del 2 en el interior. Me gusta esto. Está lindísimo. Está hermoso. Y con este amor. Terminamos. Terminamos. Terminamos este programa de Lafter. Pero esperen un momento. Tenemos un comunicado. Tenemos un comunicado. En Garita está, está, sí señor, está Tico Tico. Enojadísimo porque te le ha traído los zapatos. Te le ha traído los zapatos a Tico Tico. Y está, 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 está cabreado. No tienes idea de moda. No tienes idea. Aquí me visten espectacular. Estos zapatos son diseñados por un amigo. Es increíble. Yo sé, pero ya es. Ahí te lave. Ya termina. Yo me lavo. Se hace el bravo, pero realmente se los va a devolver. Porque Tico Tico se quedó. Tis zapato. Nos vemos. Chao. Ya termina el After. Chao. 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 Chao.